Otro de los juegos que me gusta a mi, volvimos a donde empezamos Que no anda este juego en Windows XP Es tu problema en contra del juego que no funciona en mi imagen Vamos a jugar a este de Fran Bow que es parecido a Alice y también a... Gretel y Hansa Gretel y Hansa Medio loco así Todo está bien Me siento como en el cielo ¡Oh demonios! Yo no con esa boca Veo a mis padres Y con esa ojo ves cualquier cosa Se ven felices Oh my god Tiene un regalo para mi, me pregunto ¿Qué es esto? Es un gato Tan dulce y lindo Tan oscuro como en la noche Es señor Medianoche, Mr. Midnight Mi mejor amigo Mi único amigo Estamos cenando y veo a la tía Grace también Ve todo Realmente me cae bien Lo único que es saber con esa ojo Es viernes, mis padres han salido Tía Grace cuida de mí Estamos divirtiéndonos mucho Oh my god Es lunes por la noche Y estoy jugando con Mr. Midnight Pero algo se siente realmente mal What the hell Eso no solo se siente mal Eso no solo se siente mal Fuera de mi ventana Fuera de mi ventana No me gusta, me asusta Claro, porque no es normal ver eso De repente escucho algo Oh my god Es mamá El gritando Claro, viste, lo escucho y no lo vio Realmente ve algo Quiero saber qué está ocurriendo Una luz fuerte y brillante sale a la habitación de mis padres Me acerco Oh my god, no quiero saber Me acerco más Lo veo Mmm Si con esos ojos ve de todo Mamá, papá Por favor no Mami, papi My god Pero Mirá, mirá el símbolo ahí de El anticristo Las de la casa Solo a mí me pueden gustar los juegos así, ¿cierto? Solo a mí me pueden gustar los juegos tan trastornados Se me hacen demasiado misteriosos Wow, ahora le van a ser parte de una secta Fran, por favor, escucha mi voz No, sigue mi voz Ah, sigue mi voz A la cuenta de tres, te despertarás One Uno Dos Tres Y ahí está Tres Ahí está Eh, Fran, ¿cómo te sientes? Eh, bien, creo No estuviste mentir Eh, solo un poco triste al mismo tiempo La tristeza es algo que llevamos con nosotros Oh, bueno Quiero encontrar al asesino Eh, quiero irme a casa Quiero irme a casa Quiero irme a casa Eh, no puedes ir a casa, Fran Eh, tienes que recuperarte Necesito a mi gato Necesito a mi gato No estoy loca Eh, eh, eh Tengo que ir allí Necesito a mi gato Tu gato está perdido Pero sería imposible Eh, encontrarlo Encontrarlo de vuelta Si Eh, pero ahora Tengo algo para ti, Fran Oh, ¿en serio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ves el escritorio? Hay un pequeño paquete para ti Es de tu tía Grace Tómalo Ella debe ser la satánica Es la única Mirá, mirá los ojos O sea, si tenían los ojos de... Sí No, no, wait Ah, tengo que hacer clic Mira mucho con esos ojos Ábrelo Hay algo dentro Perdido y encontrado ¿Para qué? Querido Fran Hay... Eh... No, aquí está una... Cartera para ti La cartera no La cartera que a ti te gusta tanto Eh... Pensé que lo apreciarías Eh... Estaba pensando en ti Eh... Que te gusta examinar objetos Y combinarlos Este es un tutorial Pero full Es re obvio Ah... Con otras cosas Dale un buen uso Dale un buen uso Nunca... Nunca olvides Que la creatividad Es el... El mayor tesoro Que tienes Con amor Tía Grace Ella está preocupada Eh... Sobre ti No, no podés tornudar En este momento, por favor No podés tornudar en este momento Por favor Eh... Tía Grace Eh... Bueno Otra razón para dejarme ir Bueno No te preocupes sobre ella Ella está bien Mmm... No sé Estoy cansada de todo esto ¿Me puedo ir ahora? Sí... Puedes irte Sí... Pero antes... Eh... Antes que lo hagas Es tiempo de tu nueva medicina What medicine? ¿Qué medicina? ¿Qué medicina? No más medicina Bueno No quiero tomar... No intent... Ah... Probaron ninguna otra medicina Se llama Duotin Eh... Te hará relajarte Enfermera En la red open a esta, pobre Pura droga Lo que pasa es que está con un psiquiatra ¿Qué te va a dar droga? Eh... ¿Algo nuevo, doctor? No Algo nuevo hoy, doctor Dirn Ok Nada realmente Las mismas visiones que antes What the hell? Estamos más locos que la tipa, eh Lo mire ese computador Es mucho... Lo re viejo esa cosa Ya veo Por lo menos tiene computadora Aquí, Fran Toma tu medicina Esa cosa es más problemática Ah... A ver esta droga Me la agarró del piso No me siento bien Oh... Ya acá... Acá morimos ¡Oh! Mirá con los que nos dan Oh no... Llévala a su habitación Es lo que nos tiran Eh... Un screamer así Eh... Enfermera No dejes Que tome eso nunca más Claro, ¿para qué lo das inútil? Porque estaban probando medicina Ah, claro Eh... Cuidado, Fran Bow Soy feo y te busco Eh... Si dejas la casa de la locura Voy a... Eh... Casarte Atraparte Y traerte a la locura Y llevarte de nuevo a la locura Es lo que hacerla de nuevo Fran... Despierta Oh, el gato habla Eh... La medicina te ayudará a escapar Estaré esperando por ti en el bosque Te amo O te quiero Creo que sería te quiero porque el gato Eh... Capítulo uno Eh... Día... Eh... ¿Sobrio? No, no, no Es cuando... Como... Eh... Estar... No ebrio Lo contrario a ebrio Sobrio Sobrio Eso es Y que también al contrario de drogado Así que... Eh... Estoy aquí Un lugar Increíble Eh... Como decir Horrible No... Ay dioses Eh... Tengo que llegar hasta allí Si... O... ¿Qué son esos ojos? Se ven como... Eh... Con suerte No se caerá en mi cabeza mientras duermo Lo único que falta A ver... Paciente número... Eso Tiene mucho Tiene mucho Nombre Fran Bow A... 10 años Femenino Oh... Obvio La paciente fue encontrada cerca de Oswald Asilu Eh... Mostrando signos de alucinación y depresión Eh... El paciente... La paciente está recibiendo un tratamiento con el doctor Dearn Eh... Éntomas de tratado diferente de medicación Y todas han sido canceladas por efectos secundarios Oh... La están matando El 5 de julio Eh... No hay alucinaciones Solo una buena imaginación Lock Cerrado Una buena razón para ser curioso Osea que lo tenemos que abrir Ya hizo bolsar Oh... Holy moly What the hell? Eh... Un gancho Eh... Lo guardé Para jugar a los piratas luego What the fuck? Bueno, tiene 10 años todavía No puedo arreglarlo Ah... No puedo dejarlo así Oh... Qué dulce, dulce melodía ¿Podemos romperlo? No Así es así con el gancho Así es así con el gancho Eh... Use 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 with... No, ¿cierto? This... Y... Este gancho no fue hecho para esto Ok Ok Ah... Peque... No... Rojo y pequeño Eh... Te estás escondiendo de mí ¿Qué es eso? Un número clave? Eh... Le... Cartas, 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 cartas Eh... Los mismos números Números Odio al mon... Al monstruo con la máscara Eh... Tengo que encontrar a Mr. Midnight Eh... Tengo que encontrarlo ahora Eh... Extraño a mi gatito Eh... Se esconde porque está asustado Me dijo Que la medicina Eh... Me mostrará Eh... Dónde está What the hell? Pero estaba muy mal La lámpara nada La cama Me acabo de despertar Eh... I'm not that floppy No estoy tan cansada Exacto Exacto No, no soy tan vaga supongo Eh... Una caja secreta Shhh... Echa... Combinada con... Eh... Vos tratás de hacer cualquier cosa No tiene sentido hacer eso Si lo sabemos Un peluche Eh... Espero que nadie No, espero que alguien te ame Yo digo Que nadie te ame Oh my god Mis crayones Y se llevó la boca también A ver... Combinar con esto No... No quiero escribir nada ahora Ok No sé qué escribir ahora O sea que capaz que... Hola tipo loco Uy no me está re loco Hola niño Hola Eh... ¿Sabes una manera de escapar? ¿Quién eres tú? Soy Phil Eh... Todos dicen que estoy enfermo Eh... Pobre de ti ¿Sabes un modo de salir? I love Phil See you Chao nos vemos Si te veo lesba Si te veo lesba Si la oficina El oficina es una llave La oficina Oh right bye Eh... ¿La oficina? Si la oficina Ya sabes Donde está el doctor Donde... Te encuentras con el doctor Ah... ¿Cómo llego allí? Entiendo Gracias Chao ¿Cómo entro a la oficina? Eh... Él no quiere que te lo diga Bueno, decime Ah... ¿Quién? ¿Quién no quiere que... Me lo digas? Él Oh... ¿El monstruo? Ay... Ay... No, 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 no Ay... No... Re loco Todas las puertas están cerradas Eras prisionero en mi juego Oh my god No... Nadie te va a ayudar a escapar Me agarra cuando duermo Eh... Déjame sola Te odio Eh... ¿Para qué señalaste el bicho? O sea... No queríamos un screamer así ¿Por qué estás tan loco? Mami... Papi... Necesito... Los necesito tanto ahora Están en pedazo no morgue ahora No... Eh... No dejaré que ese monstruo me tenga Bueno... Es medio bipolar Eh... Solía... Tener... Eh... Vestidos azules como el puro Phil Gorge... Ocho años... Eh... Alucinaciones... ¿Todos tienen alucinaciones, eh? Mentira, porque todos ven el mismo bicho O sea... Si me siento... Eh... Todo... Wow... No importa... Es una imbecilidad, seguramente Eh... ¿Puedo irme para allá? No... ¿Y si salgo está cerrado? Ja... Obviamente está cerrado Ajá... Ah... Qué creepy... Mis piernas están bien... Buenas noches... Eh... Buenas noches árboles... Buenas noches oscuridad... 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 A... Hide... A ver... Hide... Hide... ¿La letra del abecedario? Mmm... A, B, C, D, F, G, H... 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 I... A, B, C, D... E... Eso sí... A, B, C, D, E... Sí, sí, sí... ¡Eh! ¡Qué trucha! Las píldoras... Eh... Bueno... El gatito me dijo que podría encontrarlo con ellos... No sé si... ¡Ah! Cuida tus pasos... No sé si son todos esos... Ay... Por Dios, por Dios, por Dios... Había algo ahí... ... ¡Ay! Qué bueno que se calmó todo, pero... No es asesino... Pero tengo que tocar acá para encontrar cosas que no veo... Ahhh... Qué rastas son... Hola... Pelana... ¡Skill me, Lady! No... ... salí y inventé... O sea, tengo que... ...ver eso para agarrar, por ejemplo, lo de recién... No había nada más, yo espero Combinar esto, combinar con esto ¿Y qué es eso? ¿Esto? No Es una para coser ¿Una hoja? Sí ¿Un pino? No, para tejer No No Hola No ¿Qué toqué? Soy imbécil, soy muy imbécil Ey, ¿qué? ¿No agarraste la aguja? Sí, la agarró ¿Qué fue eso entonces? Se ve que quedó grabada A ver, ¿pero qué más hay? Ahora, ¿no te vas a hacer mal si tomas tanto? No sé Hola, señora enfermera It was not me, no fui yo ¿Qué demonios? ¿Quién le da estas pastillas? ¿Alguna son de efecto? ¿Un conejo muerto? Un chico Tus piernas se han ido ¿Qué pasa? No, 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 no vayas No hace falta No, acá va a haber cualquier cosa Oh my god, ¿qué es eso? Creepy Tu happiness Stop looking at me like that Eres tenebroso Oh Se le salió la cabeza No me gusta ese mundo paralelo Tengo una llave ahí Ah, no, 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 no Yo digo, ay, sí Casi Me siento otro Combinado con eso No, se ve que Es otra cosa Me falta algo Sí, algo parece A ver, ¿qué hay acá? No me gusta esto No me gusta, no me gusta No puedo ayudarte Preguntarles sobre qué era A ver A ver Acá debe haber algo No, ¿qué es eso? No fui yo O sea, no sé a qué se prefiere Oh Siento que yo tengo para abrir algo acá Acá, metí la aguja O la aguja Sí Oh Pa' ti el coso Agarra la patada Seguro se habla Ayúlguera aquí Adivino, la llave debe estar ahí adentro Mientras tanto No sé qué hace ¿Lo puedo romper esto? No sé, pero Esta cosa Ya trataste, no? Sí, yo sé Te voy a pisar No se puede Esas cosas que vos decís Yo sé, yo sé Pero Es barril de acá Poner las cosas Algo se me está pasando por alto No me voy a acostumbrar A eso nunca No creo que haya nada acá Ya Ya, pero ¿Cuántas se va a dar? Se va a morir de esta noticia No tengo otra opción Algo se me está pasando por alto Algo que me ha dicho gigante No sé Hay fantasmas Al lado del chico Sí Y yo me atoré Examinar No, está abierta Dice Es en serio Es en serio Ah, qué mentira Bueno, yo esto debe ser para acá Tuvimos que poner tantas visiones de esa No sé Perdón, es que tenemos el euro diminuto Eh, a ver Eh, hay algo adentro ¿Qué será eso? Examinar Ah, es como para agarrarse el pelo Un prendedor Sí Una foto Los padres Y la tía Y el Grace que es clon de la otra Sí, son completamente iguales Bueno, había una peluquería además Esto con esto Claro No, ya está Es una ganzúa Ah Vamos a irnos Así que el creepy ese no huele a No te quiero oler a la piel Ey, ella es forzadora y ella es profesional Hola, señor No, que te va a detectar Creo que no me importa Ok, qué celda más Eh, el trono está vacío No me di cuenta Que alguien puede verme Haciendo mis necesidades De... El rey Le gusta Ahogarse Al rey le gusta ahogarse No me gusta esto Eh, me pregunto Cómo se siente morir Una niña no se debería preguntar esas cosas Al rey le gusta Ay, me asustó Me agarra con tu alma ¿Qué es eso? ¿Qué coño fue eso? Ey, señor Tengo alesinaciones bastante graves ¿Sabes? No, que te va a mandar con el otro loco Ey Hola, señor ¿Puedo preguntarle algo? Claro, pequeño niño ¿Qué tienes en tu mente? Deformidades Abre la puerta para mí Olvídalo Abre la puerta Necesito Eh, que abras la puerta Amarilla por mí ¿Para qué? Para irme a casa Mi gato está afuera Mi gato está afuera Perdón, pequeña Eh, incluso si quisiera abrirla No puedo Está, eh Maneja con una alarma Es automátil Alarmada Alarmada ¿Quién puede abrirla? ¿Quién puede abrirla, men? Eh, alguien Pero hay un código Algunos Eh, y es casi imposible encontrarlo ¿Quién tiene el código? Oh, ¿Quién tiene el código? Eh, no te diré Ahora vete Estoy leyendo Andátelas No, vamos a poner las pildas ¿Quiénes son estos que están muertos acá? Mamá me dijo Que, que no nos fuéramos Eh, no nos adelantamos en el bosque Intentamos irnos Creo que tenía razón Oh my god Nos mataron en el bosque Qué, qué cruel Tenemos que ir para acá La oficina está cerrada Ahí hay una llave colgada Dame, 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 dame Soy una pequeña niña No puedo cansarla Demonios El cable Va directo a la oficina Sí, claro Es lo que va a ver Intenta la puerta a ver Oh my god Pero están todos crisis Sí, juntan Hola, enfermera Hola Hola, Fran ¿Cómo te va hoy? Veo animales muertos Fine Está bien Eres un normal Eh, me alegra escucharlo Continúa así Eh, enfermera ¿Puedo abrir la puerta amarilla? Eh, eso no es apropiado Para preguntar Ah, tengo que preguntar No Ah, tendré que decirte que te vayas a tu olvidación Ahora Oh, lo siento Ah, lo siento Señorita No querías decir nada inapropiado Muy bien, Fran Vete ahora Ve a jugar con tus amigos ¿Me gusta que eres mi madre? Tiene mala piel Ah, te agarré algo Es Es como un bizcocho de canela Es un asco la canela Ah, esa sopa se ve vomitiva Me alegro Se robó todo Eh, tiene una cuerda rosa No, conmigo es porque Eh, sí Bueno Una A row for a row O sea Bueno, es lo que hay Eh ¿Se va con todo o qué? Tu color es azul Y mi Y mis ojos también Ok Mi mamá Solía pintar Rosas ¿Por qué hay un peluche Siempre al lado? Hola, niña Eh Te puedo dar Eh Una cosa mágica Shh ¿Qué droga? ¿Qué cosa mágica? La cosa mágica Que te hará Dormir No, hará que todo se duerma Es droga esto Eh O ¿A qué te refieres? Eh Aquí está Como un regalo Solo tómalo Ya, es droga Eh ¿Qué es esto? Es La cosa mágica Para dormir Shh Cállate Tómalo y cállate El rey de roguen ¿Qué es esto? Eh Y eso ¿Para está hecho para sentarse? Sí, me dio un beso ¿Qué es eso? Oh, me pregunto ¿Qué hay adentro de la botella? Amo los juguetes Pero nada Me interesa Aquí Uy, tomo unas patillas Acá va a parecer Que hay cosas Ay, no quiero ¿Ves? Hay un fantasma Al lado de los tipos Cate, one, ten What? No me dirá lo que hizo ¿Y los ojos? Escóndete dentro De tu dolor Está Pero está muy trastornado Esto Está Fuck up Hay una persona Un niño Una chica No puedo saberlo ¿O hay algo ahí? Agarra una nota Algo tenía la enfermera Blanca Si necesita salir Apaga la alarma La puerta se abrirá Oh, ¿en serio? Primero Pon el reloj en la hora correcta Y entra el código En la computadora 3, 6, 4, 2 Mi memoria No, no, ya está guardada Pon las dudas Es más rápido 3, 6, 2 3, no 3, 6, 4, 2 O sea, es más inútil A la izquierda A ver si puede seguir Y No, re fati Hay algo inormal ahí Todos tienen No, pero todos tienen ojos Como What? No toques mi espada No sabía que era tú Tiene un bastón Chico Deberías Hablar claro para mí Soy tu rey No Ah, sí Inclinarse Así Muy bien Niña ¿Cuál es el propósito De tu visita? Quiero tu espada Olvídalo Quiero tu espada No, tu espada No, tu bastón Tu, sí Eh ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, su alteza Tu espada Whatever Dame la Ah ¿Qué me darías en cambio? Eh, una pastillita Cualquier cosa que necesites Cualquier cosa que necesites Su alteza Eh Tráeme un castillo Y un caballo Está fácil Y luego te daré mi espada Algún juguetito No, no Se lo voy a dibujar De esta Ey, qué bueno Era jugada Era jugada Ey, buena idea Buena idea Toma, toma Eh Yus Toma Hay cosas que le pierdas En la cabeza Y se olvida Oh, es hermoso Exacto lo que soñaba Dreamt Bueno Eh, puedes tomar mi espada Ahora Es tuya Me alegro mucho Porque Se ha hecho de un viejo Combinemos con el gancho No, eso se saca abajo Necesito algo Para atarla Ah Si vas con el gancho Esto Ahí Combinar esto Con esto Y esto Con esto Y Ah, ah Para las llaves Las llaves La llamo Mi gravamatic Y esto Combinar con No quiere drogar a alguien Y tiene que ser Ah, y el guardia El guardia O este gordito Hola Eh, la enfermera Eh, la enfermera Está muerta Eh, la enfermera Es desagradable Es desagradable Tiene Tiene una mente Distorsionada ¿El que me va a decir El mismo? Oh, pero Ajá Vale Ajá O con esto Con esto Pueden agarrar Eh, pájaro, pájaro Me gustas Uy, no puse ahí los ojos trastornados A ver No Todos tienen un fantasma Y este se está comiendo la comida Eh, están Están muertos Sí, parece muertos Fíjalo Pero es como Oh my god Sí, no me gusta para nada O sea, todos Todos tienen fantasma Excepto los que están Realmente muertos Así de Ok Si das al guardia primero Vamos a darle Lo que todo Te hace dormir ¿Por qué querría eso? Vamos a darle la llave No Dame la llave ¿Ves? Para eso lo quería Imbécil No, dame Ey Dame eso No puedes tomarlo así No No puedes tomar la llave Sí, no puedes tomar la llave Realmente necesito abrirla Dámelo Devuélvemelo Es lo mismo ¿No? Realmente necesito abrir La puerta de la piscina Por favor No puedes Ah Esperaré que te vayas Lo tomaré de nuevo Entonces Tomaré mi Grab-O-Matic De nuevo No puedes Yo estaré aquí Todo el tiempo Te puedes ir a las Ahora sí te voy a drogar Con esto Ojalá te mueras Espero que seamos amigos Para ti Para que comas Espero que seamos amigos Lo siento Oh ¿Qué es eso? Es un pastel ¿Estás ciego? ¿Un pastel? Ok Pensé que te gustaría Ah Eso es muy amable De ti Gracias Ah Jajajaja Morita Ey Come back To your great creator Oh Bueno Vuelve con tu Gran creador Usar Dame Ey Se sacó todo el poste Oh Super Sí Rompió todo Ah Es una pequeña I can reach it Es en serio Mira Se sacó todo Vamos a Usarla Escuchá el reloj A ver University Of Airwons ¿Te parece si lo dejamos Aquí? Lo terminemos Ok ¿Querés que nos destrocen afuera? No es que creo que no falta mucho Dijeron que es un demo de 30 o 40 minutos Eh ¿Algo que necesito? No realmente Me Eh Acorridos Papeles médicos Ya llena a correrse por todos lados A ver Tengo que poner reloj en la hora correcta No sé Puedo las dos Midnight Ah Midnight Oh Ey Era muy simple Ah Bueno son Por suerte son puzzles Que no son tan complicados Conectando el reloj Eh Revisando Esperando Eh Ver la hora bien Alarma activada Entra el pasado Ajá 3-6 3 No sé dónde hay que ¿Y cómo ¿Cómo los pongo? Ah Sentirlo Ah No, no, no Era imbécil Ah Qué bueno que esté 3-6 Ahí está 4-2 No No, sí No O sea, este no cambia Este sí Venga, te teco 5-2 O sea, este sube Este Sube Este sube De a 2 Ah 2 No, este pongo 2 No, no Vuelve 1-2 Empieza de la izquierda Y está terminando La derecha ¿Cuánto baja? Baja 2 O sea, tiene que estar en 6 Este Estamos Y el otro 3-6 No, está claro Tengo que marcar Sí o sí Este primero 3-3 Ahí está 3-6 Y ahora este ¿Me agarro cuánto? No, más fácil 4-6 5-6 6-6 6-6 8-6 8-6 8-6 8-6 Entrada del código Alarma desactivada Oh Yes Es que el tipo tocando ahí No me sale No me sale Soy la mejor Ah bueno, ahora nos podemos ir Porque está drogado el coso Vámonos Nos vamos Vamos a morir ahí afuera Dejeron 30 minutos 40 Eh Gracias por jugar Eh Fran Bow Demo Espero que les haya gustado Si es así Visita IndieGoGo Ah IndieGoGo Ayúdanos a terminar Es que da juego IndieGoGo Tiene regalas ¿Eso fue el demo? El Dreadout Ay se venía a jugar cuando salga completo Me encanta este tipo de juegos Y no Tomaste la píldora en el último escenario Es cierto Y está lleno de sangre Así que mejor que no Pero ya saben que es todo trastornado Y incluso la voy a tomar cuando Tengamos el juego full Bueno Eso es todo A mí me gustó A mí me gusta estar con ese juego No piensas que estoy trastornada Solo que son gustos Parece nomás Y nos vemos en el próximo video Nos vemos Chao